Marta dijo a Jesús, mi hermano ya se murió Marta dijo a Jesús, mi hermano ya se murió Y Jesús le contestó Yo soy la resurrección Y Jesús le contestó Yo soy la resurrección Quita la piedra Marta Quita la piedra Marta Quita la piedra Marta Yo soy la resurrección Marta Quita la piedra Marta Quita la piedra Marta Quita la piedra Marta Yo soy la resurrección Yo te digo que si crees Verás la gloria de Dios Yo te digo que si crees Verás la gloria de Dios Extraerte de Dios Otra vez Segundo paso Segundo paso Quita la piedra Marta Quita la piedra Marta Quita la piedra Marta Yo soy la Resurrecto Marta, quita la piedra Marta Yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios Yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios Marta Marta ¿Eso qué es? Quizá la piedra Marta Quizá la piedra Marta Quizá la piedra Marta Yo soy la Resurrecto Marta Quizá la piedra Marta Quizá la piedra Marta Yo soy la Resurrecto Yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios Yo te digo que si quieres verás la gloria del sol